Sigo en Madrid, en el barrio de la Latina, colegiata y basílica de San Isidro, y a los pies me encuentro de repente, mira, la Virgen de los Reyes, de Sevilla, a la izquierda, Santa Ángela de la Cruz, porque las hermanas de la Cruz también son camareras aquí de esta Virgen, pero en las capillas de al lado me encuentro La Esperanza Macarena, son tallas de mediados de siglo, 20, pero está hecha muy bien, una réplica perfecta. Una obra de Antonio Slava. Y en esta maravillosa capilla, totalmente barroco rococo, una de las mejores de Madrid, nos encontramos el gran poder. Una obra de Fernández Sández, de 1940.